Ángel Argote, Iru, Guardia Civil, en Abocatúa. Es que aquí lo que os puedo decir es que en cuanto hay un detenido, lo primero que se hace, vamos rápidamente a dar cuenta al juzgado, oye, tenemos en este momento en las dependencias policiales este detenido, rápidamente, y rápidamente el juzgado manda a médico forense. Si llega antes o después es porque se retrasa el médico forense, porque se retrasa el juzgado en hacerlo, porque se da cuenta a la hora que sea. Hay otros detenidos que además fue a la misma hora que Miquel Favalta, y en el mismo lugar declara que sí, que le oigo como le interrogaban. Bueno, puedo decirte con toda seguridad y con toda claridad que ese detenido miente. ¿Y a él también le interrogaba en ese momento? No, pues te puedo decir que miente, con toda seguridad te puedo decir que miente, eso no es cierto. Es que hay un detenido que en un momento determinado, pues en esas conversaciones normales que se pueden tener, entonces está a la espera de las diligencias, pero no en un territorio que no está ahí, y siquiera hubo tiempo material de hacerlo, pues manifiesta que sí, que sabe por qué está detenido y que tiene un zulo. En esa parte de vista, entonces, ¿a quién dispara? Si dispara al bulto, hacia los matorrales, puede matarle. Y la Guardia Civil no debe matar a ese hombre porque está huyendo. Si dispara hacia el río, pues si está en el río también podría matarle, pero además no tiene ningún sentido. Y la Guardia Civil no debe matar a ese hombre. Gracias.